Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. A propósito del caso de la reconocida comunicadora Amelia Alcántara, quien hace unas cuantas semanas fue víctima de maltrato físico por parte de su pareja sentimental en una discoteca de Santo Domingo, acaba de viralizarse un nuevo vídeo que desde ya no ha parado de ser objetivo de comentarios por la comunidad dominicana. Recordemos que el famoso gallero fue apresado por la fiscalía para responder por lo ocurrido. En tanto, el órgano defensor de la legalidad dispuso como medida de coerción el pago de una garantía económica y presentación periódica. En cuanto al vídeo o el cual mencionamos en líneas anteriores, aparece la polémica pareja en una trama muy romántica. El hombre buscó su perdón por el conflicto que tuvieron, y observa a continuación la respuesta que ella dio. Por otro lado, al menos un joven perdió la vida, y otros tres resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido la noche de este domingo en la carretera Ato Mayor Hierbabuena. La persona fue identificada como Richelle Moore la Zorrilla, de unos 17 años aproximadamente, residente en Plata Bella. Los tres heridos son menores de edad, por lo que reservamos sus nombres. Los lesionados recibieron asistencia médica en el hospital provincial Dr. Leopoldo Martínez. El cuerpo del joven fue levantado por el médico legista Leonardo Hidalgo. Morla, pereció al instante tras la pasola en la que se desplazaba caer a la cuneta de la referida vía. Al hospital acudieron cientos de familiares, y amigos de la familia tras enterarse de la tragedia. Conforme a versiones los jóvenes se encontraban para el río de hierbabuena compartiendo entre amigos, y de regreso se deslizaron ambas pasolas cayendo a la cuneta. En cuanto fueron identificadas como Rosanni y Marielis las dos mujeres que perdieron la vida, y otras dos personas resultaron gravemente heridas, esto tras originarse un desgraciado accidente vial ocurrido la madrugada de este domingo en Santiago de los Caballeros, específicamente en la avenida 27 de febrero, próximo a la comunidad de Portezuela. Según se ha conocido en medios de información, éstas iban en compañía de dos hombres a bordo del vehículo Kia, modelo K5, el cual quedó completamente inservible en circunstancias que aún no han sido establecidas por las autoridades. Por el momento, los detalles que se manejan en torno a lo sucedido, es que las víctimas habrían salido de un centro de diversiones, y tenían como destino llegar al municipio de Tamborín.